En hora de la madrugada tuvimos una tentativa de robo. Personal policial tomó conocimiento que un masculino había agredido con un elemento contundente y le había sustraído dinero en efectivo al playero de la estación de servicio ubicada sobre Ruta 9. Con las características aportadas del mismo, personal policial logra la aprehensión en Avenida Santa Fe al 800. Este masculino de 31 años de edad con domicilio en nuestra ciudad fue trasladado a sede policial, se realizó consulta con fiscal en turno, ordenó que se lo notifique de la causa por tentativa de robo ya que se le encontró el dinero en efectivo en su poder y que posteriormente recuperará su libertad.